El fuego llegó a Bolivia. Alerta por incendios forestales. 100.000 hectáreas afectadas. Se acerraron temporalmente el aeropuerto. 25 vuelos fueron cancelados. Los focos no están controlados. Y además, vacunas para adolescentes. Hoy empiezan las aplicaciones para la franja 12-17 con comorbilidades. Primera etapa para 100.000 jóvenes. Son 920.000 en total. Recibirán dosis de Moderna. Juegos Olímpicos volvió la Guerra Fría. Cristina Timanovskaya se refugió en la embajada de Polonia en Japón. Pide no volver a Belarus. La velocista denuncia presiones para retornar a Minsk. Cuestionó al comité de su país por exigirle correr en otra categoría. Boca-River cada vez más cerca. Juega mañana por los octavos de final de la Copa Argentina. River descartó al delantero Matías Suárez. No va ni al banco. Boca define la defensa con 4 o 5 jugadores. Este miércoles arranca a las 7 de la tarde.